Muy buenas noches. Dice la señora Belén Esteban que su hija, que es a punto de cumplir 18 años, pues dice que tiene todo el derecho del mundo a ser anónima, que su hija no es paticia. Es gracioso. Y quien ha vendido la vida de su hija, quien ha vivido de su hija, de los dramas de su hija, ahora quiere respetar la intimidad de su hija cuando va a cumplir 18 años. Esto, Belén Esteban, ¿habéis pensado antes? ¿Habéis pensado cuando Andréita era el foco de tus peleas con Jesús de Urique por el tema de la custodia, por el tema de las visitas? ¿Andréita para aquí? ¿Andréita para allá? ¿Andréita comece el pollo? Belén, lo tuyo es tener mucha cara y sobre todo tener mucha desmemoria. Así que ahora que tiene 18 años, ¿quieres ahora acoger y tutorizar la vida de tu hija? Bueno, me tengo que no mover en Esteban, pero en fin, estas son cosas que, ¿sabes qué le pasa a alguien que tiene? Pues eso, una almendra por neurona. En fin, que tengan ustedes muy buenas noches.